Había comentado en la entrega anterior, fíjate que acá en la gráfica de una hora nosotros vimos cómo tomó liquidez después de haber tenido una inyección impresionante hacia la baja donde justamente fueron atrapados muchos inversores en long, fíjate lo que terminó pasando, volada de stop loss y justamente después empezó a irse hacia arriba como yo ya te había dicho, nosotros estábamos a esta altura más o menos, yo te dije que si lograba perforar esta parte de acá arriba que sería como la toma de liquidez, nosotros ya nos encontrábamos en una condición completamente favorable. Ah, lamentablemente Bitcoin tenía que hacer una sola cosa y esa cosa que tenía que hacer la hizo mal. Fíjense lo que estamos teniendo ahora mismo en la gráfica, les doy la completa bienvenida estimados espectadores del canal RH Capital, mi nombre es Rubén y me encanta estar nuevamente en esta entrega más, esta vez estoy un poquitito ahí con el busito porque la verdad que está siendo un fresco bastante interesante en la República Argentina, está bastante nublado afuera, así que con este fresco y con un té aquí a mi lado vamos a comenzar a hacer el análisis de la jornada de hoy. Esta vez el vídeo, como están viendo, está saliendo un poquitito más temprano porque estoy probando el tema de los horarios, quizás ya es noticia vieja si les estoy entregando el análisis tipo 5 o 6 de la tarde, así que desde tempranito en la mañana ya les estoy haciendo el análisis. Fíjense qué interesante lo que estamos viendo en la sesión de hoy. Ustedes recordarán, chicos y chicas, que yo les dije que si nosotros logramos superar el máximo que estamos teniendo aquí mismo, aquí arriba planteado, ya estaríamos en una situación completamente alcista. Pero vayamos hacia lo que sería la gráfica de 15 minutos. Fíjense qué interesante. Nosotros ahora mismo, como ya les había comentado yo en la sesión anterior, vamos a checar un poquitito más la cámara porque ya me han hecho la queja de que está muy grande la cámara. Ustedes recordarán que yo les dije que si esto logra superar este siguiente máximo, nosotros estaríamos en una carrera completamente alcista. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es el corto plazo para que vayan entendiendo por qué terminó sucediendo esto. Bueno, a nivel técnico, lo que nosotros estamos viendo ahora en la gráfica de 15 minutos es muy sencillo. Después vamos a ir a lo macro. Estamos viendo que tiene una indecisión a nivel lateral. Fíjense que está buscando precisamente lo que es una baja significativa importante para tomar liquidez, que es lo que estamos viendo aquí. Fíjense que después de los movimientos a nivel diario, los que ocurren por lo general a las 9 y 10 de la mañana, cuando entra toda la liquidez del mercado accionario, básicamente nosotros vemos que después de ese periodo ya no hay absolutamente ningún tipo de movimiento. Y es lo que nosotros estamos viendo justamente en este sector de acá. Cuando no vemos ningún tipo de movimiento, o por lo menos lo que estamos viendo es un movimiento lateral hacia la baja, lo que por lo general está sucediendo es que ya no hay liquidez ni de entrada ni de salida y simplemente es un movimiento soso que se dirige hacia la siguiente zona de liquidez. Es muy probable que como todavía no estamos en horario de operativa, lo que termine sucediendo es que se produzca un spike hacia abajo, lo que tranquilamente podría llegar a definirse como un proceso en el que se tome la liquidez en este día de hoy de esta zona y de esta zona para redirigir nuevamente hacia el alza. O sea que básicamente lo que está haciendo está tomando ganancias y va a proceder a atrapar en el futuro de este día o del día siguiente lo que sería la liquidez tanto alcista y bajista de los inversores en corto plazo. Lo que podría llegar a derivar en una suba significativa si consideramos que nosotros estamos en un alza importante después de tener en cuenta que estamos en un panorama alcista. Ok, entonces en sencillas cuentas estamos en la gráfica diaria en lo que sería un panorama completamente alcista luego de haber tomado toda la liquidez y haber hecho todos los procesos que les comenté que me encantó hacer esos videos porque la verdad que cumplió al pie de la letra con la perspectiva institucional y fue muy interesante haber hecho todos esos análisis y justamente después de haber entendido que se iba a ir hacia arriba en la gráfica diaria con todo lo que les conté tenemos que en la gráfica por lo menos semanal estamos empezando a cambiar el panorama. ¿Se entiende? O sea que todavía tenemos pendientes la toma de los máximos como el que estamos viendo aquí que es el que está en el valor 70.000 y después tenemos esta pequeña zona que como ya les dije en los videos anteriores va a ser mucho más fácil una vez que superemos la zona de los 70.000. La liquidez hacia arriba se ha roto o sea que ya estamos en un panorama en un perfil completamente alcista y todo depende de que se tome lo que es la liquidez de los 70.000 y que no se vaya directamente hacia la baja en un proceso de toma de ganancias por parte de las instituciones y de las ballenas en general que andan dando vueltas sino que perfore que empiece la lateralización a nivel alcista y que en consecuencia de eso se tome la liquidez como ya les dije de los máximos que tenemos atrás que el máximo histórico es en 73.000 que es también parte de todos estos mini máximos históricos que son la liquidez que justamente se tiene que tomar y en la que no se tiene que revertir. Si logramos superar en resumen los 70.000 y hacemos un empujoncito más ya logramos pero el valor 70.000 es el clave porque ahí podría directamente redirigirse hacia la baja y por qué es esto porque este valor de 70.000 este máximo este swing high que nosotros estamos viendo acá es el más aislado de todos cuando nosotros tenemos un cúmulo de máximos ahí es en donde se produce la toma de liquidez y por lo general es mucho más fácil superar estos máximos pero cuando tenemos un máximo aislado por lo general las instituciones lo ven como un buen punto para hacer una inyección de órdenes y hacer una reversión del precio hacia la baja justamente cuando tenemos una tendencia que es alcista por ejemplo como es en este caso ok entonces pasamos el valor 70.000 y los otros máximos directamente ya son pan comido absolutamente ahora si nos vamos hacia la gráfica de una hora nos damos cuenta que a pesar de este panorama que nosotros estamos viendo lo que recién yo les acabo de explicar fíjense que si ahora nos vamos hacia la gráfica de 15 minutos nosotros tenemos este contexto vamos a sacar todos estos garabatos como para que se entienda pero creo que ya se entendió que estamos en un panorama alcista donde probablemente en el momento de la apertura del mercado accionario tomemos liquidez y nos vayamos directamente hacia arriba porque todavía no tenemos un giro de estructura ahora qué pasa si bitcoin por ejemplo se va hacia la baja y tenemos un giro por debajo de este sector y tiene ganas de confirmar se va a dirigir directamente hacia el valor 66.140 en el cortísimo plazo para en este caso empezar a tomar liquidez y si no ya estaríamos empezando a hacer un giro a nivel bajista luego de haber tomado la liquidez en la zona diaria que sería este máximo que nosotros estamos viendo acá que no creo porque por lo general las tomas de liquidez no se extienden tanto y los cuerpos de las velas no pasan por encima de lo que es el máximo anterior a nivel diario por lo que si esto tendría que ser una toma de liquidez que haga un giro hacia la baja y que haga que la tendencia se vuelva bajista ya nos lo hubiese mostrado así que retomando hacia lo que es el gráfico de 15 minutos nosotros tenemos lo siguiente tenemos un proceso en donde se realizó un giro de estructura de mercado en este mínimo de aquí se produce este giro de estructura y lo que estamos viendo es que aquí se tomó lo que sería este order block en el que básicamente se tomó la liquidez luego de haber tomado el buy side liquidity lo que sería la liquidez a nivel alcista lo que justamente provocó una sensación de baja significativa donde se produce la colocación de las órdenes para que se tomen aquí para hacer una reversión hacia la baja y aquí ya es en donde viene todo ese volumen soso es por eso que no tenemos una reacción tan violenta después de lo que sería la entrada del volumen de todas las acciones ahora acá viene la parte importante acá nosotros ya no podemos decir nada más que dejarle al precio que haga lo que tenga que hacer desde mi perspectiva lo que va a terminar sucediendo es que se va a producir un testeo de liquidez entre este máximo y este mínimo para después hacer una continuación alcista ¿y por qué digo esto? ahora si hace otra cosa no importa pero acá lo que nosotros tenemos que considerar es que por lo menos en la gráfica semanal estamos teniendo un perfil cada vez más alcista aunque todavía no terminamos de definirlo porque claramente tiene que pasar lo que yo les acabo de decir o sea tiene que superar el valor 70.000 para que nosotros vayamos hacia arriba para que confirme de que estamos en una tendencia alcista pero a nivel diario ya confirmamos o sea nivel diario segundo punto importante estamos en una tendencia alcista y a nivel micro ya estamos en una tendencia completamente alcista con mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos Bitcoin continúa siendo alcista lo que podría suceder es que tome la liquidez para hacer una continuación hacia arriba en caso de que supere digamos este mínimo o sea que vaya cada vez más hacia abajo y que confirme por debajo ahí sí estaríamos en una posible rotación hacia la baja pero como ya les comenté no creo que pueda llegar a suceder eso así que bueno todavía estamos a la expectativa todavía no podemos ver muchas formaciones porque todavía está dudoso el precio pero con tal de darles una actualización a ustedes yo hago esta clase de vídeos como para que estén al tanto de mi perspectiva en el mercado espero que se encuentren excelente para la jornada de hoy mis estimados espectadores del canal nos vemos muy pronto en la próxima entrega y espero que lo hayan disfrutado regalame un fuerte me gusta y suscríbete y nos vemos en la próxima entrega hasta pronto ¡Gracias!